La inflación ha recortado de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, pero la cesta de la compra sigue escalando, y marca un IPC nunca antes registrado. Ir al mercado es una auténtica pesadilla para las familias. Los precios de los alimentos básicos no dejan de subir, haciendo cada día más complicado llenar la nevera. Así lo certifican los datos del Instituto Nacional de Estadística que este martes ha dado a conocer las cifras del índice de precios al consumo de octubre, que establece que el precio de la cesta de la compra sube un 15,4%. Además, su tasa avanzó un punto siendo, así, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Destaca, especialmente, el encarecimiento de las legumbres y hortalizas, la carne, y la leche, el queso y los huevos. Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio en el último año son el azúcar, más 42,8%, las legumbres y hortalizas frescas, más 25,7%, los huevos, más 25,5%, la leche, más 25%, los aceites y grasas, más 23,9%, y los cereales, más 22,1%. En términos generales, IPC aumentó tres décimas en octubre en relación al mes anterior, y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%. El organismo mantiene así el dato interanual del 7,3% que avanzó a finales del mes pasado, pero ha recortado una décima, desde el 0,4% al 0,3%. El avance mensual del IPC estimado inicialmente. Según explica el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 7,3% en octubre se debe, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad y en menor medida, al abaratamiento del gas, a lo que hay que añadir el hecho de que los precios de vestido y calzado, por la nueva temporada otoño-invierno, han subido menos en octubre de este año de lo que le hicieron en el mismo mes de 2021. Además, sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en octubre el 7,7%. Cuatro décimas por encima de la tasa general del 7,3%, tal y como lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística. Por su parte, la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantuvo en octubre en el 6,2%, con lo que sitúa 1,1 puntos por debajo de la tasa del IPC general.